Vamos a la Palabra de Dios en San Lucas, capítulo, gloria al Señor, donde vamos a leer, aleluya, si San Lucas, capítulo 8, versículo 16, gloria al Señor, aleluya, abra su Biblia, los que tienen Biblia, los que no tienen bien en primera vez de repente, entienda lo que va a escuchar, amén, y tenga cuidado, porque si usted viene a esta iglesia, el diablo va a trabajar afuera, y te va a robar la bendición, y te vas para el infierno, porque cualquiera que hable mal de esta iglesia, o de su palabra, o de los diemos, olvídese usted, ahí quedó, y vamos a leer, para que usted entienda las cosas de Dios, como son, amén, la Palabra de Dios se cumple al pie de la letra, esta es la iglesia del Dios vivo, amén, vamos a leer la Palabra de Dios en San Lucas, capítulo 8, versículo 16, adelante, nada oculto, que no haya de ser manifestado, nadie que enciende una luz, la cubre, con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero, para que, para que los que entran, vean la luz, porque nada, nada, hay oculto, que no haya de ser manifestado, ni escondido, que no haya de ser conocido, y de salir a la luz, mirad pues, como oís, porque a todo el que tiene, se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará, amén, levantemos la mano, por Dios comienza a decir, gloria, gloria, gloria a Dios, aleluya, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, para nuestro Padre Celestial, te damos gracias en el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 gracias Señor por tu palabra, bendice a todos, señores, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya 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 gloria dios gloria dios gloria dios alabado sea señor gracias señor por tu palabra ayúdanse a entender y comprender sabiduría lo alto en el nombre de su gloria dios gloria dios gloria dios gracias padre gracias hijo graspi santo amén y amén tomen asiento el oro al señor aleluya gloria al señor ponga atención a la palabra dios ya ponga atención bastante atención que nadie le robe la bendición para que no deje caer la palabra dios la vida dice que dios se agradaba de samuel porque samuel no dejaba caer la palabra dios cuando usted la deja caer cuando usted se distrae y no la escucha entonces la palabra está caéndose la palabra es que va para usted se está caendo usted mismo la está dejando que se caiga porque no pone atención a dios amén el diablo es astuto puede utilizar cualquier cosa para perturbarlo pero usted siempre ponga atención a la palabra dios gloria señor está escuchando si primero es dios después lo demás ya porque el único que le va a salvar es dios el dios el que le va a poner su destino para donde es para arriba o para abajo gloria señor que me ven aquí la palabra dios dice nada oculto que no haya de ser manifestado esto debe saber cada persona que viene al evangelio del señor jesucristo ahora señor el evangelio del señor jesucristo es luz ya no estamos en tiniebla ahora señor entonces como evangélicos hacemos algo dios lo va a sacar a la luz en cualquier momento lo va a sacar a la luz que me ven al de afuera no al que no aceptaba a cristo está en tinieblas y hace las cosas en tinieblas y si termina así haciendo las cosas en tinieblas y se muere al infierno directamente gloria señor aleluya y el que se convierte el evangelio pues viene a la luz a la luz de jesucristo él es la luz él dice yo soy la luz del mundo el que me cree no andará en tinieblas no andará en tinieblas salió de las tinieblas y pasó a la luz y en la luz todo se ve ya ahí está el problema es lo que dice acá pues al cristiano no hay nada que haga en oculto que no haga que no haya de salir a la luz y a él hacía cosas en oculto y salen a la luz porque el pueblo el pueblo de luz el pueblo de dios que me ven comían carne escondiéndose y dios los estaba mirando aleluya y dios dice que comen carne de cerdo comen caldo de cosas inmundas que me ven porque dios al al que es hijo de dios dios lo está mirando aleluya y porque dios es luz que me ven aquí dice al que se convierte el evangelio nadie que enciende una luz la cubre en una vasija cuando enciende esa luz cuando aceptó al señor jesucristo ya ahí encendió la luz antes estaba en tinieblas por el pecado viene jesucristo jesucristo lo perdona y lo hace hijo de dios y lo hace hijo de luz y ahí dice su luz se enciende mi luz encendido hace treinta y tantos años que yo me cometí el evangelio y trata de mantenerme en la luz gloria al señor aleluya entonces cuando aceita la persona jesucristo sale de las tinieblas a la luz de la potestad de satanás hacia dios aleluya de la muerte a la vida eterna gloria al señor pero si nosotros en este camino que estamos en la luz hacemos algo va a salir a la luz va a salir no va a quedar oculto que me vean por eso que muchos no quieren aceptar a jesucristo para que sus cosas no salgan a la luz dice la biblia en san juan capítulo 3 muchos no quieren aceptar a jesucristo porque sus obras son malas y no quieren que salgan sus obras a la luz que me vean a su nombre gloria al señor nadie enciende una luz nadie que enciende una luz la cubre en una vasija ni la pone debajo de la cama ya ya vino a la luz todas sus cosas salen a la luz ya y esa luz usted que viene a la luz no debe ponerla ni debajo de su cama ni debajo de la mesa sino de ponerla arriba en su casa en lo alto para que todos los que entran vean la luz y como van a ver la luz como está encendida arriba esa luz cuando usted habla de jesucristo si usted no habla de jesucristo es como si tuviera la luz escondida se convirtió el evangelio pues escondió la luz tiene vergüenza de ser evangélico el apóstol Pablo dice no me avergüenzo el evangelio porque es poder de Dios usted también hable del poder de Dios hable los milagros que acontecen acá hable o no ve milagros acá eso hable entonces la luz va a estar encendida va a estar arriba todos van a mirar aleluya utilices para que ya no que entre gente acá ni en un estadio si cada uno habláramos de Dios cada uno ganáramos siquiera al año un alma pues no la luz la tenemos debajo de la cama escondida que me ven es lo que pasa si cada persona ganara un alma esto se multiplicaría que me ven a su nombre aleluya entonces hay que hablar al Señor Jesucristo hay que testificar testimonios hay cantidades que usted los escucha por la radio eso cuente a otros usted también recibe un milagro cuente a otros entonces su luz estará encendida aleluya ayer ayer en Lima un milagro tremendo aparte de los que vieron allí que se sanaron de diferentes enfermedades con las acciones del pastor Francisco Córdoba un testimonio de una joven que trabaja trabaja en por San Borja creo trabaja cuidando una una paralítica ya y esta persona no es miembra de la iglesia pero ha escuchado el programa la voz de salvación y ha llegado a la iglesia y creo que también ha recibido un milagro y ella ha seguido visitando la iglesia no se cuantas veces habrá visitado y escuchando viendo a las hermanas como se visten también ella comenzó a vestirse modestamente como mujer cristiana sin bautizar sin nada aleluya entonces este ella sabiendo sabiendo los milagros llevó una botella de agua y se puso a orar por su patrona por la persona que la estaba cuidando ella la habían contratado para que cuide la persona que no caminaba paralítica no se que tiempo entonces ella comenzó a orar y llevó agua orada y le predicó el evangelio y le hice tomar un poco de agua y le dijo con esta agua tu te vas a sanar y la mujer lo tomó el agua y se levantó a caminar sana y curada se da cuenta es el cristo que yo preigo que sana los enfermos reprende a los demonios una que no es ni misma y le dice la cosecha ahora señor ahí ya tiene para ganarse toda esa casa para el evangelio del señor jesucristo ahora señor y ahí ayer dio testimonio o sea ella cuidaba a la paralítica la paralítica no podía comer comida normal tenía que comer solamente comida licuada y después que se para a caminar le dieron comida normal y comenzó a comer y ahora está sana y curada y come de todo tremendo milagro si o no aleluya es lo que Dios hace ahora señor que me ven mire esa persona llega a la luz inmediatamente la pone a alumbrar ese se llama que la luz está alumbrando arriba se preocupó por su por su patrono y así trabajando ahí y ayer dio su testimonio me quedé admirado de esa persona yo pensaba que era miembro porque su manera de vestir era como si fuera miembro así como la del del coro igualito un vestido normal aleluya y solamente era visitante no sé cuántas veces habría visitado pero había visitado la iglesia de Jotara cosecha escuchando la voz de salvación ahí en Girón Moqueva 568 ya su nombre entonces son testimonios de que Dios quiere que hablemos yo hablo porque Dios le gusta que hablemos eso porque hay personas que también están enfermos y enfermas y no saben qué hacer venga Jesucristo pero hay que hablar el que ya conoce la luz hay que hablar hay que hacer algo por esa persona que no conoce a Dios que vive a su nombre ahora sí dice aleluya en el versículo 12 porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado aleluya esa mujer llegó a la iglesia se convirtió Jesucristo y hasta con la luz alumbró la luz en esa casa y da testimonio y yo también doy testimonio y la luz sigue alumbrando ¿quién vive? yo ya no hay nada oculto que no sea manifestado es una una cosa de ellos aleluya se habla lo que Dios bendice y también se habla del pecado cuando lo cometen ¿quién vive? gloria al Señor porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz mirar pues como oís tenga cuidado como oyen ya para que el diálogo no te engañe si usted no tiene cuidado como oye no atiende bien a la palabra de Dios bueno aleluya el diablo va a trabajar y ya vamos a ver con la Biblia por eso el Señor dice mira como oís aleluya mira pues como oís porque a todo el que tiene se le dará y al que no tiene aún lo que piensa tener se le quitará es la palabra de Dios y yo lo hace así la Biblia dice hay que andar como sabios y no como nicios hay que hacer eso andar como sabios y no como nicios gloria a Señor que me viva a su nombre vamos a salmos a ver que nos dicen salmos 32 versículo 8 y 9 adelante aleluya lo que está escrito en la palabra de Dios se cumple al pie de la letra gloria a Dios abra su Biblia salmos capítulo 32 versículo 8 gloria al Señor dice la palabra de Dios así ya encontraron si aleluya gloria al Señor quien vive a su nombre para donde estás enfocado enfoca para allá donde está la gente para eso enfoca para que vean los que ven por YouTube cuando se ve YouTube se ven cosas que no deben estar aleluya si usted pone algo en YouTube ponga lo que está al frente la multitud donde está la multitud para que la fe aumente si pone algo así que no tiene interés que interés le va a ver la gente que me vean pero acá dice que no seas como el caballo ya vamos a leer salmos 32 versículo 8 y 9 adelante ya encontraron si te haré entender te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar quien dice este Dios a quien a la humanidad te haré entender aleluya cuando usted viene al Señor Jesucristo es porque Él lo ha traído ya Él lo ha traído para hacerle entender y se salve gloria al Señor te haré entender aleluya y te enseñaré el camino en que debes de andar alguien sabe quien es ese camino Jesucristo es lo que Dios dice a los que se van a salvar aleluya Dios quiere que se salven Dios quiere que se salven todos no vaya por eso que Dios no quiere que se salven todos no aleluya Dios quiere que todos se salven y venga el conocimiento de la verdad así es el Señor porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre Jesucristo es el camino que ha venido para hacernos entender cual es el camino que debemos de andar para ir a la vida eterna ahora Señor te haré entender y te enseñaré el camino que debes de andar sobre ti fijaré mis ojos ahora Señor estamos aquí porque el Señor ha fijado sus ojos en nosotros y dice te haré entender aleluya cual es el camino por donde debes de andar Jesús dice yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al Padre si no es por mí queremos habitar eternamente con el Padre que es el Dios eterno el Dios todopoderoso aleluya debemos de venir a Jesucristo y caminar por el camino que Jesucristo caminó que a mí vean el que dice conocerle y no anda como Jesucristo anduvo dice que es un mentiroso así dice la Biblia si ya conocemos a Jesucristo tenemos que andar como Jesucristo anduvo que me ven a su nombre y luego dice en el versículo 9 la oración y este le sucede a los que Dios lo llamo muchas veces y a veces se pierden Judas se perdió Saúl se perdió la oración dice no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento gloria Señor que han de ser sujetados con cabresto y con freno porque si no no se acercan a ti a veces Señor nos traen con una enfermedad con un azote y Dios lo permite eso para que en su angustia busquen a Dios y se salven porque lo hace eso porque está caminando en pecado y en pecado está yéndose al infierno y no se da cuenta entonces Dios permite una enfermedad ya sea de la misma persona ya sea de un familiar aleluya porque porque Dios quiere salvarlo quien vive a su nombre hablando de salvarlos aquí la palabra tiene muchísima razón hay gente como el burro aleluya un ejemplo le voy a decir una madre en familia que se le enfermó su hijo y ya estaba ya a punto de morir desahuciado lo trajo a la iglesia pendejo a la cosecha hace un tiempo y le y le prometió a Dios que si sanaba a su hijo se iba a bautizar bautizo anterior ya y Dios le sanó a su hijo se lo sanó lo sanó y curado a través de las oraciones en la iglesia pendejo a la cosecha hijo desahuciado creo que no sé qué enfermedad tenía de los pulmones no sé qué ya y no lo cumplió le prometió si tú me sanas a mi hijo señor yo me bautizo en este bautizo que va a haber y había traído papeles se le ha hecho carnet todo ahí está el carnet los papeles porque le engañó a Dios se burló de Dios pero Dios es grande en misericordia y tardo para la ira para siempre su misericordia Dios tiene paciencia usted también tenga paciencia con vuestra paciencia ganaréis vuestas almas ahora señor entonces ya no se bautizó después nuevamente otra vez se enferma a su hijo ya creo que ahí lo llevaron al hospital algo así y otra vez enfermo desabuciado otra vez ya y ahí sabiendo que en la iglesia la cosecha hay milagros pues mandó a pedir un predicador Dios mandó un predicador le oró no se sanó y el predicador sabe que cuando le invita al hospital ora y se sana aleluya porque el señor jesús dice ahora se fue por dar sus manos y sanarán pero no se sanó porque había algo entonces el predicador le pregunta hay algo por cual no se sana a tu hijo gloria al señor lo tenía así con todo así ya desahuciado ya le oraba en nada después hay algo entonces ahí la mujer le dice bueno yo hice esto así y no no me bauticé por eso pues que tu hijo está así aleluya y nuevamente le vuelve a prometer para que Dios le sane a ese hijo y le pidió perdón al señor hizo una oración de reconciliación y Dios le perdonó y su hijo se sanó la madre dice el pastor le volvió a hacer una oración y su hijo quedó sano y curado gloria al señor y ya pero a la de esta persona vivía en convivencia y quería bautizarse en este bautizo ya ella podía casarse el esposo quería casarse porque no se casa porque el diablo trabajó en que trabajó que se le murió un familiar y como se le murió el familiar estaban de luto y no se casó hasta que pasa el luto para hacer una reunión del casamiento por ese motivo no se casó y perdió su hijo ahora si ya se le murió aleluya por eso que el señor dice no seas como el burro como el caballo si algo prometes a Dios cumple lo que cumple lo que prometes a Dios aleluya dice el señor cuando Dios hace promesa no tardes en cumplirlo porque Dios no se complace los insensatos mejores que no prometas antes que prometas y no cumplirlo que la gente pues en el mundo está acostumbrada a mentir y quien le enseña los políticos los gobernantes son los primeros mentiosos que me vean que cuando van a postular le ofrecen a la ciudadanía muchísimas cosas y cuando ya está en el poder no hacen nada hacen otras cosas que no han ofrecido quien me ve por eso la gente está acostumbrada así porque los mismos gobernantes le enseñan a la gente a mentir y eso es maldad y a su nombre cada gobernante un día va a dar cuenta a Dios de lo que ha hecho y a su nombre y ahí que pasó había prometido bautizarse en este bautizo y creo que ya se había escrito nuevamente pero se murió el familiar el diablo trabajó aleluya por eso yo siempre digo el diablo es diablo trabajó se murió el familiar entró de luto y como estaba de luto por el luto no se casaron para que regalen su vida con su esposo y se bautiz la persona que había prometido bautizarse aleluya no se si su esposo también había prometido pero ella si había prometido con tal de que se sane su hijo y Dios le sanaba dos veces le sanó aleluya y luego como tuvo esa decisión que no se podía casar porque estaba de luto y quería casarse para hacer una reunión no se que una fiesta seguro que me aleluya entonces ya ahí otra vez el niño otra vez enfermo llegando a la iglesia antes que llegue se muere en sus brazos ahí se muere en sus brazos quien vive lo llegó ahí en la puerta cree que le han orado pero ya el niño estaba muerto y ahora si se murió quien vive aleluya ese niño se murió y se va a la vida eterna pero ahora si ella se muere se muere su esposo ellos no van a la vida eterna se van a la condenación eterna ¿por qué? por burros por eso que dice no seas como el burro como el caballo sin entendimiento quien vive aleluya dice la palabra de Dios no seas como el burro como el caballo sin entendimiento que han de ser sujetados con cabresto con cabestro y con freno porque si no no se acercan a ti luego dice muchos dolores habrá para el impío aleluya ¿cuál es ese impío? un cristiano que vive en impiedad en pecado burlándose de Dios es el impío es un impío que Dios ha puesto sus ojos le ha enseñado el camino aceptó a Jesucristo ya entró al camino ya sabe cuál es el camino pero no obedece la palabra de Dios y viene a ser un impío glori a señor que me ven y a este impío Dios le manda muchos dolores porque ya conoció el evangelio aleluya muchos dolores habrá para el impío más el que espera en Jehová glori al señor le rodea la misericordia el que espera en Jehová todo lo sufre por causa del Evangelio padece como Cristo padeció y no se está quejando ¿quién vive? nosotros para ser salvos vamos a ser probados y reprobados el oro aunque el perecedero se prueba con fuego mucha más preciosa vuelta de salvación va a ser probada aleluya ¿quién vive? a su nombre ¿y ahora dice que va a ser probada? ahora subir la primera de de Pedro capítulo 1 gloria al Señor alabado sea el Señor busque subir la primera de Pedro capítulo 1 desde el versículo 3 hasta el 7 vamos a leer aleluya las pruebas vienen ahora que estamos en ayuno mucho más porque estamos en guerra y el enemigo está pues furioso está este menguando gracias a Dios pero si no se ha dejado heridos y muertos gloria a Jesús pues yo les dije les advertí porque yo conozco el diablo como trabaja aleluya yo les advertí van a haber muertos y heridos así como una hubo una guerra en el cielo pues Miguel y sus ángeles de parte de Dios y el dragón y sus ángeles que es el diablo era un ángel pero ahí el primer juicio que le cayó convertirse en un dragón ¿quién vive? ahí hubo una guerra ahí hubieron muertos y heridos claro los muertos los vivos de parte de Dios Dios los curó porque Dios se sanaron los heridos de parte de Dios al dragón ahí quedaron porque el dragón no sana a nadie el dragón es el diablo aleluya cuando una persona se enferma es porque uno de esos demonios que fueron abatidos ahí se han metido en la persona así de sencillo y cuando la echamos fuera sale gritando y la persona queda sana y curada ¿es así o no? claro estamos en guerra esa guerra que hubo en el cielo esa guerra la tenemos acá también pero yo siempre le digo somos soldados de Cristo Jesús porque eso dice la Biblia aleluya o quiere usted que toda la Biblia diga que somos soldados de Cristo Jesús hay un versículo que dice somos soldados celestiales que a mí me ven y eso son y para qué son los soldados para pelear la buena batalla aleluya pero van a haber pruebas en eso acá dice escuchen en primera de Pedro el capítulo 1 versículo 3 adelante una esperanza viva bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de nuestros de los muertos amén para una herencia incorruptible es lo que vamos a tener una herencia incorruptible es con calle de oro y mar de cristal aleluya es la herencia es la herencia incorruptible para una herencia incorruptible incontaminada inmarsacible reservada en los cielos para vosotros cuáles son vosotros los evangélicos estos epístolos son para los evangélicos no es para el mundano ¿quién vive? aleluya son epístolas para evangélicos ya porque Pedro predicaba el evangelio aleluya o cree que Pedro predicaba el catolicismo ¿no? o cree que era romano ni romano ni catolicismo predicaba Pablo este Pedro ni Pablo tampoco todos los apóstoles predicaban al mismo Dios que creó los cielos y la tierra al mismo salvador que se llama Jesucristo de Nazaret no predicaban de María de nada está que María fue su madre de Jesús pero en las epístolas no habla de María en ninguna epístola habla de María que María es la salvadora ¿no? oyente católico usted lea la Biblia y crea en Dios no crea en los hombres porque el hombre no te va a salvar el cura no te va a salvar el pastor Córdoba tampoco aleluya el pastor Córdoba es un hombre de Dios pero yo soy barro y un día voy a morir y me voy a ir al barro del polvo huiste al polvo volveré el que te va a salvar se llama Jesucristo que murió y resucitó María no te salva porque ella todavía no ha resucitado ella va a resucitar cuando resuciten los muertos aleluya y un muerto no puede escuchar no seas como el burro como el caballo para que le pides a María Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores hay que ser bien burro para hablar eso que me ven pero los hombres lo tienen allá la humanidad los hombres es lo que lo tienen allá por eso la Biblia dice no te confíes en los hombres aquí dice para una herencia inmarcesible incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que estar preparada para ser manifestada en el tiempo postrero aleluya que soy guardados por el poder de Dios sepa eso somos guardados por el poder de Dios pues que el diablo no te puede tocar así nomás ya el diablo te toca cuando has hecho algo y te acusa ahí sí pide permiso así como el Señor Jesús le dijo pero sabes qué Pedro hijo de Jonás Satanás me acaba de pedir permiso para zarandearlos como a trigo pues yo he orado por ti para que tu fe no te falte eso es lo que dice soy guardados porque nos guarda él nos cuida y nos protege si no el diablo ya nos hubiera matado usted cree que para el diablo nosotros somos algo que le agrada no quiere desaparecernos pero no puede porque somos guardados con el poder de Dios que me ven el mundo lo asaltan lo chantajean lo matan porque no está guardado con el poder de Dios aleluya porque no tiene a Dios pues el evangélico está guardado con el poder de Dios aleluya es lo que está diciendo aquí porque soy guardados por el poder de Dios mediante la fe mediante la fe porque a Dios no lo vemos que cosa es la fe la certeza sobre la que se espera la convicción de lo que no se ve algo el diablo me quiere hacer en el nombre del Señor Jesús te reprendo diablo y tranquilo aleluya que me dicen sin me enojas sin pelear con nuestra lucha no es contra carne ni sangre sino contra principados contra podestades contra gobernadores de este siglo gloria al Señor en el 6 en lo cual vosotros os alegráis nosotros nos alegramos por esta esperanza que tenemos y nos alegramos porque Dios nos tiene protegidos y nos alegramos porque nos ofrece una casa inmarcesible no hecha por los hombres sino hecha por el Creador que a mí vean el Señor Jesús dijo en la casa de mi Padre muchas moradas hay si no fuera yo lo hubiera dicho voy pues a preparar lugar para vosotros para quienes para los evangélicos a los que creen en el evangelio porque Jesús dijo arrepentirse y creer en el evangelio porque creen en otra cosa si la Biblia no dice que creas en otra cosa sino en el evangelio quien vive a su nombre aquí nos dominamos iglesia pendejota la cosecha porque eso está escrito en Isaías 17 11 que Jesús va a venir a llevar la cosecha y por eso Dios ha revelado esta iglesia en los últimos tiempos que estamos viviendo porque el fin del mundo se acerca y la cosecha va a ser arrebatada en un abrir y cerrar de ojos para estar siempre con el Señor ya su nombre es lo que Jesús dice en mi casa la casa de mi Padre muchas moradas hay si así no fuera yo voy pues a preparar lugar para vosotros a quien le dice a los apóstoles a los evangélicos gloria Señor y si me fuera y yo preparé el lugar vendré otra vez y tomaré a mi mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis cuantos queremos estar con el Señor Jesús levanta tu mano si dígale Señor yo quiero estar con el Señor Jesús y a su nombre a su nombre y eso es lo que está diciendo pero una ciudad inmarcesible aleluya en el versículo 6 en lo cual vosotros os alegráis aunque ahora por un poco de tiempo si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas nos alegramos pero a veces somos afligidos en diversas pruebas gloria al Señor versículo 7 para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro el cual aún aleluya aunque perecedero se prueba con fuego sea hallada en alabanza gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo gloria al Señor aleluya esa prueba es para que nosotros estemos esperando a Jesús en alabanza y en gloria glorificando a Dios que todos lo soportamos por causa del Evangelio del Señor Jesús por algo el Señor dice el que quiere venir en pos de mí nieguese a sí mismo y haga lo que yo digo el que ama su vida la va a perder y el que esté dispuesto a perder su vida la hallará hay que estar dispuesto aún a perder la vida ahora Señor por eso hay que ser valiente de que vamos a morir vamos a morir aleluya de que vamos a morir vamos a morir pero de repente el diablo te dice si tú sigues diciendo que eres evangélico te voy a matar aleluya no se le hace caso al diablo primeramente el diablo es mentiroso ya y la muerte la pone Dios cuando el quiere darla porque Dios dice yo soy el que hago morir y el que hago vivir el que hiere y el que sana y no hay quien libre de mi mano quien vive el que pone la muerte la enfermedad los problemas es el diablo cuando Dios le da permiso aleluya si Dios no le da permiso el diablo no puede hacer nada porque es un pobre diablo conozca usted es un pobre diablo aleluya y nosotros que estamos en Cristo no tiene parte ni suerte porque nosotros tenemos la autoridad para echarlo fuera dice el Señor Jesús y aquí os doy potestadio y al serpiente y escorpión y si toda fuerza el enemigo y nada os dañará así que hay que seguir adelante esperando la venida del Señor Jesús en pruebas en luchas en prueba tras prueba victoria tras victoria su nombre aleluya usted que se va a bautizar también usted ha decidido a eso ya a tener pruebas va a tener pruebas pero no le dé lugar pero no le dé lugar al pecado no le dé lugar a la cobardía no le dé lugar a la inundicia déle lugar a las cosas buenas que me ven vamos ahora a hablar del reglamento hoy esculto doctrina aquí vamos a leer algunas cosas que dice el reglamento el que tiene ese reglamento procure leerlo y haga lo que el reglamento dice ya para que no esté preguntando al pastor ya el pastor tiene muchas cosas que hacer aleluya quiero predicarles más pero no me dejan leer la vida adentro pues yo vengo medio pobre aleluya ¿quién vive? ya pregúntele o lea el reglamento cualquier inquietud y ore a Dios ya confíe en Dios converse con Dios aleluya así como quiere conversar con el pastor converse con Dios yo nunca conversaba con el pastor y no me siento menos que cualquier evangélico ¿quién vive? usted quiere que Dios te levante con el pastor haga así igualito que su pastor no te dediques a conversar ni conversa así cosas de Dios aconseja a otros pero no esté conversando cosas que no deben conversar ¿ya? los dirigentes también los dirigentes ya Dios los quiere levantar como pastores pero no pero los que dirigen no no hacen obra de que sea digno de un pastor a los cristianos el señor dice imita su fe mira cual haya sido la conducta de tu pastor e imítale su fe si mi pastor hace más o menos la obra de Dios yo también imito esa fe ahora señor que me ven no dice habla mal del pastor no imítale la fe de tu pastor porque pueden haber pastores también que están mal pero lo ha puesto Dios ¿ya? y si ve que para el pastor está medio mal que eso no debe de hacer yo no lo hago yo tenía un pastor que vendían este láminas así para la gente eso yo no lo imito que tenía un pastor que comenzó a vender este bizcocho le permitió a a los hermanos a vender bizcocho al lado de la puerta a la salida eso yo no lo imito y después se metió la comida a la iglesia estoy hablando de Dios es amor era una iglesia igualito que esta mil labros sanidades la gente diezmaba ofrendaba que maravilla que me ven cuando había esas cosas no permitió el pastor que vendan comida después lo permitió y eso que permitió eso no se imita se imita las cosas buenas y eso es lo que he tratado de hacer yo por eso Dios me sacó de allí y me ha puesto acá como pastor y ahí están los frutos ustedes son el fruto por su fruto se conoce el árbol y no preigo un evangelio con palabras sino un evangelio con milagros porque Dios está conmigo amén el que hace los milagros es Dios y hago discípulos por ejemplo esa mujer que le estoy diciendo esa imitó la fe de su pastor fue y le oró a la señora llevó agua le dio y le dijo levántate y camina y se levantó y caminó aleluya y como solamente comía licuado y la misma muchacha le dijo denle de comer ahora normal denle de comer y le dieron de comer y comió normal por qué porque esa persona ha imitado la fe de su pastor no soy su pastor no es miembro todavía pero aleluya pero lo ponen en práctica que me ven considerar a vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios mirar cuál es su conducta e imita su fe es lo que deben de hacer los dirigentes como dice Pablo ser imitador de mí como yo de Cristo yo imito a Cristo ya gloria al Señor usted o imita al pastor o imita a Cristo que es lo mismo el dirigente debe de imitar al pastor o imitar a Cristo ya pero el el dirigente se pone ahí a pelearse que yo entro por acá que tú por allá y no sé cuánto así no es aleluya quiere ser que Dios que levante como pastor tiene que ser un pastor genuino un pastor que no se confía en el hombre porque aquí dice no te confies en el hombre a ver le consulta al hombre aleluya que me ven ya Dios te va a levantar porque el que levanta pastores ministros es Dios no es el pastor el pastor puede levantar hasta diáconos ya pero el pastor se puede equivocar levantando un diácono por eso que hay diáconos que fallan y la Biblia dice que al diácono que falla ahí quedó ya no sigue como diácono el diácono va a ser probado y si no pasa la prueba ya no ejerce el diácono si pasa la prueba va a seguir como diácono la oración que me ven 1 Timoteo capítulo 3 versículo 9 ahí está el diácono va a ser probado porque porque el diácono no lo pone Dios claro Dios lo confirma porque el pastor lo puso ya pero el pastor no es Dios ahí está por la demás que me ven entonces por eso que el diácono falla el pastor el pastor si lo pone Dios y y y Dios es el que le va a tomar cuenta al pastor no usted ni el diácono ni nada sino el mismo Dios que me ven en cambio el diácono está bajo la autoridad del pastor es muy diferente ya su nombre eso tienen que saber los que quieren ser pastores saber que cuál es su trabajo que le corresponde hacer y no estar conversando con hermanos con hermanas nada que cómo te va a poner como pastor así yo nunca conversaba con hermanos si hablaba con hermanos pero la palabra de Dios y yo los aconsejaba entonces escuchaba así hablando de 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 algo en la iglesia y yo le decía la palabra de Dios dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres va el hermano Córdoba todo es la palabra de Dios imagínense tiene que ser la palabra de Dios que dice la Biblia que hable cualquier cosa o que hable lo que está escrito en la Biblia habla lo que está escrito en la palabra de Dios a mí esta pastora me han criticado de otras iglesias que en la iglesia la cosecha todo es la palabra de Dios todo tiene que ser la palabra de Dios aleluya entonces que palabra se va a poner huecas filosofías no tiene que ser todo la palabra de Dios el apóstol pero por algo lo dicen 1 Pedro 4.11 el que habla hable conforme lo que está escrito en la palabra de Dios y de eso se agrada a Dios porque cielos y tierras pasarán pero las palabras de Dios no pasarán ya su nombre vamos a ver ropas pecaminosas en el en el reglamento la página 65 gloria al Señor ya su nombre yo estoy llorando para que yo levante pastores pero esos pastores los va a buscar el Señor aleluya él lo va a buscar los que agraden a Dios que sean dignos de ponerlo como pastor gloria al Señor que me ven ya encontraron ropas pecaminosas hermanos hermanos que se van a bautizarte su ropa tiene que ser conforme a un cristiano vamos a leer sobre los hermanos usar camisas pantalón sacos trajes zapatos y otros tipos de ropas de colores exagerados o modelos pecaminosos tipo de ropas apretadas pantalón pitillos o que llame la atención o quedarse con la camisa abierta cristiano no puede andar con la camisa abierta porque es santo ya gloria al Señor o con pantalones pitillos aleluya que pantalón pantalón tipo botella no nada usted imite la fe en el pastor el pastor anda con pantalón pitillo o anda normal normal aleluya dice el ministerio está basado el ministerio no concuerda dice basado en la biblia primera de tesalonicenses capítulo 4 versículo 7 y 8 a ver abra su su biblia en primera de tesalonicenses capítulo 4 7 y 8 abra su biblia y grábeselo bien y haga lo que la biblia dice no haga lo que usted se le ocurra la biblia no es para escucharla y decirle ah si dice y olvidarse no mirar como hoy dice el señor y al que no tiene aún lo que tiene será quitado ya su nombre ya encontraron si pues no nos ha llamado Dios a inundicia sino a que a santificación Dios no nos ha llamado para salir en la inundicia en la ignorancia que andas teníamos hemos pasado de muerte a vida para vivir una vida nueva una vida de santificación el señor dice ser santo porque yo soy santo ahora señor también dice el que es santo santifíquese más todavía usted puede irse santificando más y más cada día aleluya y sus frutos eran mejores cada día no menguando sino avanzando hacia arriba el pueblo israel se cayó porque caminaban como cangrejo hacia atrás caminaban aleluya no el cristiano tiene que comenzó caminar para arriba para arriba para arriba no para abajo ya su nombre el 8 dice así que el que desecha esto no desecha a hombre sino a dios que también nos dio su espíritu santo lo que escribió pablo es por el espíritu santo y el espíritu santo quien es dios aleluya desecha lo que pablo dice no desecha a hombre sino a dios que nos dio el espíritu santo aleluya pues tenga cuidado usted otro pasaje primero son los 523 aleluya oiga esto me hace acordar a un predicador que lo escuché a él que maravilloso predicado y predicado este que vamos a leer justo ahora que dice acá 523 ahora señor y el dios primero de tesoro princesas 523 dice y el mismo dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser espíritu alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro señor jesucristo a esto le escuché un pastor que que maravilla exhortaba duro la gente estaba ahí ya media tristona que le estaba dando duro con la palabra escuché y dice hay hermanos que en vez de escuchar nuestro programa de la iglesia del movimiento misionero mundial se pone a escuchar cualquier otra emisora y ahí me imaginé de quien están hablando de la voz de salvación ya y ahí yo estaba exhortando que tenían comezón de oír quien vive y les estaba exhortando que ahí no están guardando la santificación ahora señor y exhortaba exhortaba y volvió a exhortar y yo decía a qué hora a qué hora hablará de la comida porque la comida es peor que como se llama que cualquier otro pecado ya a qué hora hablará con la comida que no se dé comer en la iglesia eso no eso no se oye padre ahí esos versículos nunca los leen es como si no estuviera en su biblia que me ven pero en la biblia de dios si está que la casa de dios no se come ya la casa de dios no se come o menospreza la casa de dios que me ven y habló así ya yo hablo ahora aleluya que la palabra de dios es desde génesis hasta apocalipsis y la palabra de dios dice que en la casa de dios no se come es peor que que otro pecado aleluya que me ven por ese pecado jesús agarró un látigo y sacó y volcó todas las mesas porque hacían mercadería en la casa de dios en la casa de dios no se hace mercadería en la casa de dios se ora se ayuna se habla de diezmos y ofrendas aunque el diablo reviente pero se habla de ofrendas y diezmos aleluya que por ahí algunos los engañan y le dicen que en la iglesia la cosecha muchos diezmos piden aquí no pedimos diezmos por pedir aquí hablamos lo que la Biblia dice del diezmo el que quiere lo hace el que no quiere no lo hace es cosa de cada uno ya por ahí dicen que hay una pareja de esposos que su familia les engañó no vayan a la iglesia la cosecha porque ahí piden mucho diezmo y esa persona es candidata al infierno si es que no se arrepienta aleluya paulo se arrepintió dios lo perdonó porque era blasfemo esa persona es un blasfemo y a dos personas que estaban viniendo acá a la iglesia ahora señor les envenenó y ahí le acontece lo que dice en san lucas 8 12 cuando alguno oye el reino de dios y su justicia la recibe con gozo luego viene el diablo allí vino el diablo para esa pareja de personas luego viene el diablo y quita los que fue sembrado en su corazón para que no sigan y se salven ahora la esposa quiere venir el esposo ya no le deja porque el esposo lo envenenó un familiar creo que es su hermano no vayas ahí porque ahí se pide mucho mucho diezmo aleluya mire no seas como el burro como el caballo el diezmo te trae bendición económica aleluya para que dejes de robar a dios tú hablas más del diablo dios te dice que eres un ladrón y eres un ladrón pervertido un ladrón que no respetas a dios porque estás hablando mal de las cosas de dios no estás hablando mal de un hombre estás hablando mal de lo que dios dice en su palabra ya y eres un ladrón porque el señor dice por cuanto me has robado eres maldito me has robado y el pueblo de dios dice que te hemos robado en vuestros diemos y ofrendas no cumple con sus diemos y eso se le recuerda a las personas que quieren ser salvos que sea honrado con dios no sea un ladrón para dios ni para los hombres tampoco y cualquiera que habla mal de los diemos es porque es un ladrón y los ladrones tendrán su parte en el lago que arde con fuego y asubre que la muerte es segunda no quieres ser ladrón sigue siendo ladrón quiero robarle a dios robarle a dios es cosa tuya pero no vas a decir un día que alguien no te dijo que el diezmo es la palabra de dios que viva y ahora vamos a a donde 523 primera de perro 1.15 donde estuvimos hace un momentito primera de perro 1 gloria al señor que dicen primera 1 primera de perro 1.15 escuchen si no como aquel que os llamó es santo ser también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir porque dice pero aleluya porque antes de venir a cristo vivíamos en la ignorancia en pecados y cuando venimos a cristo es para arrepentirnos y vivir una vida nueva y es lo que está diciendo aquí este pero gloria al señor si no como aquel que os llamó es santo quien es el que nos llamó jesucristo y el es santo ser también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir usted anda con un pantalón pitillo usted no está viviendo en santidad sigue viviendo en su ignorancia aquí me vean la mujer se pone en la falda hasta la rodilla o usa pantalón no está viviendo en santidad o se pone en la falda hasta los talones tampoco está viviendo en santidad aleluya acá donde hay milaros la mujer se viste con su vestido normal a la mitad de la canilla para que conserve su santidad como aquel que hoy llamó quien vive otro pasaje primera de pedro tres cuatro aleluya dice la palabra dios así sino el interno del corazón el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible y apacible que es de grande estima delante de dios amén está hablando aquí la mujer de los atavíos aleluya que son son deberes cristianos les recomiendo que lean desde el capítulo uno hasta el siete en su casa lo leen ya leanla la mujer cristiana sobre todo usted se convierte a jesucristo pero su esposo no es creyente entonces usted no lo va a ganar hablándole que se arrepienta nada sino con sus buenas obras como corresponde a una mujer santa y por sus buenas obras el esposo incrédulo sin que usted le predique se va a convertir al evangelio porque la mujer está dándole un testimonio de ser una mujer sabia y no necia quien vive la mujer sabia edifica su casa más la necia con sus manos la derriba a su nombre hasta ahí nomás nos ponemos de pie aleluya yo quiero más y más de Cristo yo quiero más de su poder yo quiero más de su amén ahora oremos comienza así gloria 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 confirma la solución de todos los que vienen a tu casa oración iglesia pentecostal la cosecha gloria a dios oro por todos los oyentes de la radio también toca los corazones señor señalales el camino por donde deben de andar aleluya fija tus ojos sobre ellos señor gloria dios gloria dios gloria dios gracias padre y gracias hijo graso y santo amén y amén gloria dios bajen sus manos puede hacer una oración para que usted se reconcilie con dios aleluya y los que vienen primera vez para que aceite al señor jesucristo el regalo de dios amén un regalo de dios gloria al señor que envíen aleluya ya el mejor regalo cuál es el mejor regalo la vida eterna en cristo jesús sin plata sin dinero el mejor regalo no ya usted por ahí tiene un vecino vecino vengo a hacerle un regalo le va a mirar las manos ante regalo la biblia vengo traer todo traéndote la vida eterna en cristo jesús quieres este regalo no se le dice si usted le plica si le dice no ahí quedó nada más suficiente para que más y a esa persona un día va a dar cuenta a dios si es que no se salva y usted libró su alma porque usted le llevó un regalo aprovechando fiestas patas te traigo un regalo por fiestas patas haga sí pues sea sabio se ha entendido que me ven ya y no contienda la palabra yo no es para contender ahora señor aleluya y hace una pregunta si usted no sabe bueno ahí queda no esté contendiendo si usted sabe respóndale conforme a la biblia responde conforme a la biblia no le responda con huecas filosofía no ahora señor que me ven puede ser una oración el que quiere reconciliarse y el que quiere aceptar a jesús levanta tu mano los oyentes que quieren aceptar al señor jesucristo levanta su mano para que sea una nueva criatura de que adelante para que cristo le perdone sus pecados y venga de las tinieblas donde se encuentra por el pecado a la luz de jesucristo a la santificación la van a tomar diga conmigo señor mi dios dios de abran de isa de jacob doy gracias por tu palabra te suplico que me ayudes a entender y comprender sabiduría de lo alto señor jesús yo te confieso con mis labios que tú eres el señor y creo en mi corazón que dios padre te ha levantado de los muertos señor jesús te pido misericordia temente este blanco y resplandeciente para el día de tu venida gracias padre gracias hijo gracias pito santo amén y amén gloria al señor aleluya gloria 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 a dios 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 amén gracias